En el video de hoy, Lim, Pancracio, Permun y Dani se enfrentan a un juego terrorífico de nuevo. En esta ocasión tienen que escapar de un nube escalofriante y también tienen que agarrar gorros de fiesta, más llaves, para poder llegar al final de todo y ganar. Te invito a dejar tu like y suscribirte porque ya vamos a llegar a los 2 millones. Comenta la palabra payaso y comencemos. ¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a un nuevo video con los chicos de la pandilla, con Dani, con Pancracio y con Permun. ¡Hola amigos! ¿Cómo somos? Bueno chicos, en esta ocasión venimos a un mapa tenebroso terrorífico en el que hay un nube muy malo y tenemos que escapar de él. O sea, acá hay un tutorial y todo, pero yo se los voy a explicar porque soy una persona muy amable. ¡Muchas gracias! Aquí tenemos el tutorial. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar todas las llaves para desbloquear unas puertas, ¿ok? Y vamos a tener que encontrar también estos sombreros. Esta es una llave y este es un sombrero. Encontremos todos los sombreros y vamos a obtener una recompensa. ¿Dinero? Nos podemos agachar para entrar en huecos pequeñitos y lo más importante, evita ser feliz. Vale, vamos a agarrar entonces la llave roja y... ¡Oh! ¡Adiós! ¡Dari! ¡Ya puede salir! ¡Cachito trapo! Hola, ya agarraste la llave roja y la sombrera. Ya agarra la llave y el de ese ácido, pero necesitamos ser tristes. ¡Aquí hay otro! ¿Cómo? Yo no puedo abrir la puerta. Ahora sí tengo tres. Ah, listo. ¿Viste? Entonces sí lo habías agarrado, eh. Oye, ¿y Dani? ¿Qué pedo? ¿Dani? ¿Qué te pasa? Yo no puedo abrir esa puerta. No la puedo abrir, loco. Pues la llave roja está ahí, mijo. ¡Por aquí, linda! ¡Por aquí! ¡Ah, está aquí! ¡Ay, qué bueno que quedan seguidas! Tenemos la llave negra y un sombrero de fiesta. Ahí está Simón, eh. Así que cuidadito con... Aquí hay algo. Ok, ok. Vamos. ¡Ay, cómo me agacho! Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es mi piano! ¡Ey, dinero! ¡Oye, no! Creo que Pancrasa se lo roba. ¡Ey, un gorrito! Ahí está. Tenemos cinco. Tenemos cinco de doce gorritos, chicos. ¡Ay, mi Ana! ¡Ay, mi Ana! ¡Corre, Dani! ¡Pero, ¿dónde estás? Estoy al frente tuyo, en tus narices. Es que no puedo pasar, hermano. A ver, Dani, ¿dónde estás? En el inicio. No me deja agarrar nada. Uy, eso está muy raro, ¿eh? Tengo aquí la llave. Me la ven, ¿ok? ¿No? Aquí es la llave. Me agarro, me acerco y ¡pum! Me la quita y no me deja pasar. Se te buqueó. Mejor reinicia. De mientras, nosotros vamos a buscar la negra. Para esto requerimos un hacha. Pero cosa que no tenemos. ¡A ver, Simón! ¡Aquí es, aquí es! ¡Me regresé! ¡No! ¡Ya fue! ¡Pero linda, no huyas! ¡Pero si ya está aquí! ¿A qué, a qué? ¿Pero por qué se van tan lejos? ¡Es que me eché que me estaba siguiendo! ¡Me dio miedo, entiéndelo! Vale, ya encontramos otro cuartito. ¿Y esta llave cuál es? Es la llave púrpura. Uy, aquí está el bicho. Pasó el Simón. El Cristiano Ronaldo. Cuidado. Tenemos la llave púrpura. ¡Dani, ¿cómo vas? ¡Listo! Ya se ha caído de nuevo. Ya pude agarrar la llave rosita. Eso. Nosotros estamos acá al fondo, en la puerta negra. ¿Esperamos? ¿Dónde meto la negra? En la puerta. ¿Cómo que la puerta, hermano? ¡Ah, dice salida! ¿Qué le pasa a Pancracio? Todos los sombreros de fiesta necesarios para poder salir. Ah, para eso son. Ah, sí. Llevo seis. Oh, mira, encontré un montón de dinero, ¿eh? ¡No! No, Pancracio. No, 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 no. Mi madre, viejito. Hay que irnos del otro lado. Creo que del otro lado está la puerta morada. Bueno, púrpura. ¡Eh, no! Pinche Pancracio. Es un maldito bojagrejo, ese perro. Amigo, los perdidos de estar. Atrás de ti. Ah, hola. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Dónde está? Vale, pero hay que ir para arriba, ¿no? Porque, sí, ahí está la púrpura, ahí está la púrpura. No, 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 la púrpura. Está a fondo, está a fondo, está a fondo. ¿Dónde está Simón? Ah, es que yo le digo Simón como si fuera Simón, dice, pero es un noob. Acá está, mira, aquí está la puerta. Agarra la llavecita, abrimos, ahí está. Aquí hay un sombrero de fiesta y la llave amarilla. ¡Eh, la llave amarilla está del otro lado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué es la llave, tu chaparro? ¡Simón, Simón! Está aquí linda, por ella. ¡Simón! ¡No! Aquí te busca alguien que yo quiero. ¡Simón dice! ¡Simón dice que se vaya izquierda! Oye, linda, está haciendo hacia Simón, lo sabía, ¿no? Sí, pero aquí está la llave amarilla. Vale, ya se fue. Sí, 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 está de este lado. ¡Qué tonto! Ahí va por el dinero, la desgracia. Vale. ¡Eh, aquí está el hacha! ¡El hacha! Encuentro los troncos barricados rompiéndolo. Ah, no los puedo agarrar. ¡Voy a matarlos! ¡Digraciado! ¿Dónde estaba? Estaba hasta el inicio, ¿no? Yo tengo el hacha. ¡Estaba al inicio! ¡Síganme, síganme, síganme, síganme! Ok, vamos con Darren. Es por este lado, mira. Él dice que tiene buena orientación. Vamos a creerle. Bache, bache. Es acá, luego es hasta el fondo y luego a la derecha. ¡Ahí viene Simón! ¡Ahí viene Simón! ¡Ahí viene Simón! ¡Ahí viene Simón! ¡Lo voy a matar con el hacha! ¡Nani, madre! ¡Simón dice, corre! ¡Simón le está pronunciando, corre usted! Toma tú, toma. A ver, dijo todo el fondo a la derecha. Todo el fondo y a la derecha. Por el inicio. ¡Eh, pues si lo veo marcado, güey! Está marcado en el mapa. Yo no tengo mapa, ¿eh? O sea, ¿ustedes no lo ven en el fondo? ¿En rojito? Sí, 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 está en rojo. Vale, listo. ¡Ah, sí, sí, dinero! Ya lo abrí, chicos. ¡Wow, un parkour! Voy a morir al primer salto. ¡Pancracio! ¡Pancracio, piscio! ¡Pancracio también! ¡Nita, no me dejan ver! Me confundí, son las cataratas. ¿Cuáles cataratas del Niágara? ¡No me dejan ver! El páncre que está sordo. Digo, cielo. Y también sordo. Vale, tenemos nueve... Nueve añitos. Nueve gorritos de fiestas. Y la llave blanca. ¡Vamos, Dani! Amigo, se ponen muy nerviosos los parkours. Ponlo nervioso, ponlo nervioso, ven. ¡Oro, todo! ¡Se lo puso nervioso! Amigo, no se vale. ¡Lagartija, lagartija, lagartija! Si tú quieres, puedes, Dani. ¡Lo logré, lo logré! ¡Ahí está! Me llevo este. Muchas gracias, hermano. De nada. Es por confiar en mí. ¡Para, Pancracio! Ahora soy yo el que se quedó atrás. ¡Vámonos! ¿Por qué no puedo salir? ¡No, no! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Salta! ¡Se quedé ya sola! ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡Aquí era mejor en el bote, Perman! ¡Ya se fue! ¡Vámonos! ¡Déjelo, déjelo, chicos! ¡No, man, yo que hice el parkour otra vez! ¡Permon, ¿dónde estás? ¡Apúrate que ya nos vamos! ¡Hay que dejarlo, Manta! ¡Pero vamos a ver si he ido a buscarte y ahora me he quedado yo aquí atrapado! ¡Ya estoy haciendo el parkour otra vez! ¡Pero por la misma puerta puedes salir! ¡Yo salí por la misma! ¡Pero tú te habías quedado atascada! ¡Ya estoy haciendo el parkour de vuelta! ¡Ya he salido! ¡Pero no hace falta hacer el parkour! ¡Ya lo sé! Ok, vale, ¿dónde han visto la puerta blanca esta y dónde la he visto? Ah, yo sí, la he visto ahí dentro Eh, no, ¿dónde está? ¡Dinero! ¡No, agárrala! ¡Lacra, está robando todo el dinero! ¡Ey, what the fuck! ¡Acá hay un moñito! ¡Se me ha caído! ¿Cuántos sombreritos tienen? ¡Nueve! ¡Nueve! Ah, me faltan uno, entonces ¡Nueve, nueve, nueve! ¡No, Dani! ¡Lacra, se van a dar! ¡Dejen de perseguirme, que yo quiero salir primero! ¡Otra vez estoy yendo de nosotros, chicos! ¡Aléjense! ¡Ven para acá, viejo! ¡Eh, ahí está la blanca! ¡Desgraciado! ¡No, no, no! ¡Esto es gris! ¡Esto es gris! ¡A huevo! ¡Es gris! ¡Así que es la llave buena! ¡Ya se va! ¡Qué desgraciado! ¡Agárrala y persíganlo! ¡Ay, cabrón! ¡Guau! ¡Qué pedo! ¿Qué te pasa? ¡Me quedarlo! ¡Me salió un screamer! ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Ahí? ¡Acá hay un screamer! ¡Ay, qué chucha! ¿Es verdad? ¡Me salió un screamer así en abajo de la cara! Pero... ¡Vámonos! ¿Dónde está el azul? ¡Para allá! ¡Sí, no, Maclacio! ¡Está al fondo, ¿no? ¡Mentira! ¡No me sigan! ¡Sí, síganlo! ¡Que se quiere escapar de nosotros! ¡Pero no lo va a lograr! ¡Que no! ¡Que no es que quiero escaparme rápido para ver mi novela! ¡No es que ahorita en prie... ¡Ahí viene Simón! ¡Ahí viene Paco! ¡Uy, uy, uy, hermano! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Paquito, Paquito! ¡Por ahí viene! ¡Ahí está! ¡Den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta! ¡Corre, corre! ¿Cómo se oculta? ¡Eh, Paco estaba ahí el Simón! ¡Oye! ¡Paco estaba ahí el Simón! ¡Ahí viene! ¡Ocultense! ¡Ocultense! ¡De reverso, Mami! ¡A la izquierda! Vale, ahí está, ¿eh? Se está regresando. Ahí está de nuevo. ¿Ya se fue? ¡No, no, no, no! ¡No salgan, no salgan! ¡No salgan! ¡No te salgan! ¡Ahí está! ¡Está jugando con nuestros sentimientos! ¡Ok, hermanos! ¡Yo me arreglo por ustedes! ¡Adiós! ¡Hiciste poner nerviosa! ¡Está linda! ¡Coco,oco,oco! Ok, chicos, yo sé cómo correr más rápido. ¡Nos vemos! Espérate, así. ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡De puntitas, de puntitas, de puntitas! ¡Guau! ¡Cómo corre el otro! ¡Irralo ese desgraciado! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Chico, mucho, mucho! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, estoy Dani! ¡Rápido, va! ¡Corre, corre! Encuentra patas, encuentra patas y más rápido. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Encontra la puerta azul, amigo! ¡Yo también! ¡La he encontrado yo y no páncara! ¡Vale, la llave verde! ¡Corran! ¡Que ahí viene el cien... Bueno, el noob. ¡El cien pies! ¡El noob ya se fue! ¡El cien pies! ¡El saimón! ¡Cuidado que viene por la otra esquina! ¡Nos quiere engañar, nos quiere engañar! ¡Ya, ya! ¡Tenemos, tenemos todo! ¡Nos faltó solamente! ¡Yo no! ¡Vámonos ya! ¿Cómo que no? ¡Ya tenemos los doce! ¡No, pero dice Dani que le falta uno! ¿Cuál te falta, Dani? No, no sé, pero me falta uno. ¿El de la entrada lo agarraste? Eh, creo que sí. En cada puerta había uno y había un pasillito en el que había otro, pero creo que ya lo agarraste. ¡Ahí viene el noob! ¡Está acá! ¡Mira, mira! ¡El noob! ¡No, mira! Debe no hacer nada porque no vino por nosotros. Se fue. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Vale, chicos! ¡Ya tenemos todos listos! ¡Ahora solamente nos falta ir hacia la meta! ¡Corran! ¡Ahí viene! ¡Pérate, espérate! ¡A la fregada! ¡Viene, viene, por acá! Chicos, no pasa nada. En cuanto pasa, corremos rápido, chicos. ¡Ahí viene! ¡Fueran! No, no gasten la estamina. No gasten la estamina. ¿Por qué? ¡No! ¡Ahí viene el ojo! Lo escuché cerquitas. ¡No, pero también no viene! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Lo logramos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Llegamos hasta el final! ¡Llegamos hasta el final! ¡Llegamos hasta el final!